Fue uno de los héroes de la antigüedad, Aníbal, y una extraordinaria operación militar le inmortalizó. El paso de los Alpes, con un gigantesco ejército y sus legendarios elefantes. El lugar exacto por el que Aníbal cruzó los Alpes ha sido objeto de disputa desde hace 2000 años. Sin embargo, los investigadores han descubierto nuevas pruebas que podrían dar con su verdadera ruta. ¿Negoció el cartaginés un paso más difícil y a más altura que el que se pensaba? Una expedición se pone en marcha para confirmar las hipótesis de los estudiosos y para resolver un enigma que desconcierta a historiadores desde hace milenios. Las cimas de los Alpes italianos albergan un secreto. Por eso está aquí Bill Mahaney. El canadiense quiere averiguar por dónde cruzó Aníbal la barrera montañosa. Pero Bill no es historiador ni arqueólogo, sino un geomorfólogo especializado en analizar los procesos que dan forma a la superficie de nuestro planeta. Me interesó la historia de Aníbal porque los historiadores afirmaban que les atraía la idea de encontrar la ruta sin más. Pero para mí, si podíamos localizar la ruta, podríamos centrarnos en la arqueología y quizá encontrar objetos que arrojaran algo de luz sobre la cultura de la antigua Cartago. Mahaney lleva 15 años reconociendo regularmente el terreno alpino. Quiere levantar la niebla de la historia sobre el mito de Aníbal. Fuentes antiguas describen la marcha, pero no revelan el nombre del paso por el que cruzó. Y además, no son relatos contemporáneos. Lo que conocemos de Aníbal es de segunda o tercera mano. Incluso los textos más detallados fueron redactados una generación después de los acontecimientos, como las historias de Polivio o incluso posteriores como las de Tito Livio. Es como si nos pusiéramos a escribir la historia de Napoleón desde la perspectiva de hoy. Aunque ellos dos se han visto en la que no sean nuestras únicas fuentes, deben ser leídas con ojo crítico y con precaución. Aníbal pudo tomar tres rutas. La opción del sur a través del paso del Col de la Traverset es considerada la menos probable. Muchos eruditos se inclinan por Col de Clapier, ya que parece la más aproximada comparándola con los textos antiguos. Bill Mahaney y su equipo han planteado un enfoque distinto. Buscan huellas bioquímicas del ejército de Aníbal, esperando que las bacterias de las muestras del terreno les permitan localizar la ruta cartaginesa. Esta es buena. Es una buena capa. Son buenas capas. Nos puede valer. Es buen terreno. Mahaney y su equipo no solo quieren llenar el vacío de las fuentes antiguas. También pretenden buscar pistas y datos importantes. Pero a diferencia del enfoque académico, su principal referencia es el terreno. Los arqueólogos apenas han hecho nada en lo referente a este tema. Todo se basa en los historiadores. Básicamente discuten sobre sus propias teorías. Muchos de ellos han cambiado distancias y han jugado con el tiempo para hacer que su teoría encaje con la ruta que tomó Aníbal. En mi caso, esto es un ejercicio forense, en el que usamos registros medioambientales para localizar la ruta. Nunca en la historia del mundo un capitán encabezó un ejército tan gigantesco a través de las cimas más altas de Europa. Nunca antes un hombre puso contra las cuerdas de tal manera a la poderosa Roma. Aníbal, un audaz estratega. Un guerrero que se convirtió en el modelo a seguir para generaciones venideras de comandantes. Su vida y hazañas están indisolublemente unidas a la historia de su pueblo, los cartagineses. Cartago fue una vez la principal potencia comercial del mundo. Durante siglos, los cartagineses, al igual que los fenicios, dominaron las costas del mar Mediterráneo. Su producto más importante era el tinte púrpura, uno de los materiales más preciados del mundo antiguo. Nuestro alfabeto está basado en su sistema de escritura y sus caracteres, pero sobre todo, contaban con una potente flota, la más imponente del Mediterráneo Occidental de los tiempos antiguos. Su tecnología no tenía rival. Cartago se convirtió en una superpotencia. En el 264 a.C. su esfera de influencia se extendía desde la península ibérica a Sicilia. Fue allí donde los cartagineses se tropezaron con un peligroso competidor, Roma. Tras convertirse en una gran potencia terrestre, la ciudad-estado había empezado a extenderse hacia el mar. 17 años antes de que naciera Aníbal, un enfrentamiento en la isla de Sicilia desembocó en una guerra abierta entre Roma y Cartago. En las subsiguientes campañas, el padre de Aníbal, Amílcar Barca, es nombrado comandante supremo de las fuerzas cartaginesas. Pero tras 23 años de contiendas, Amílcar y Cartago deben aceptar la derrota. Roma es ahora la única superpotencia del Mediterráneo Occidental. Es lo que los historiadores llaman la Primera Guerra Púnica. La guerra contra los romanos y su trascendencia forjaron la vida de Aníbal desde su infancia. En teoría, Roma es una república, pero está gobernada por clanes poderosos, entre ellos por la Casa de Escipión. Y está dirigida por Lucio Cornelio Escipión, quien salió victorioso en la guerra contra Cartago. El Tratado de Paz es poco más que una serie de imposiciones de los romanos. Sus términos tienen un gran impacto en la ciudad de Amílcar. La antigua superpotencia está al borde de la ruina económica. Aún así, Roma aumenta sus demandas. El odio de Amílcar no tiene límites y, según cuenta la historia, se lo traspasó a su hijo. La historia del juramento se convirtió en leyenda. Cierta o no, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Se dice que Amílcar hizo jurar a su hijo enemistad eterna a Roma, pero fue pura propaganda romana. Era su forma de decir, los romanos no queríamos esta guerra, los cartagineses ya la habían planificado. Nosotros solo nos defendimos. La típica propaganda de los vencedores. Sabemos que con nueve años Aníbal acompañó a su padre desde Cartago hasta la península ibérica. Varias décadas antes, los cartagineses habían comenzado a establecer puestos avanzados a lo largo de la costa de la España actual, cuyo interior era rico en metales preciosos. Para compensar las pérdidas territoriales, Amílcar pretende extender la esfera de influencia de Cartago en Iberia, enfrentándose a las tribus locales y sometiéndolas una a una. En sus campañas, los cartagineses despliegan su arma más mortífera, los elefantes. Su tamaño y su fuerza no fueron las únicas características que hicieron de estos tanques de la antigüedad, una formidable herramienta bélica. Debemos imaginar que muchos de los pueblos del Mediterráneo occidental, íberos, celtas o galos, nunca habían visto tales bestias. El elefante tenía un elemento psicológico de sorpresa. En el sur de España, el joven Aníbal no solo se familiariza con el manejo de los elefantes, es también educado por un tutor privado, un griego llamado Sosilos, quien inicia a Aníbal en la mitología griega, aunque no se conforma con enseñarle cuentos sobre Heracles. También lo instruye en historia bélica, impresionando a su pupilo con las hazañas de Alejandro Magno, un comandante que no retrocedía ni siquiera ante cordilleras tan altas como el Hinducus. El joven se prepara para seguir los pasos de su padre y cumplir su propio destino, ser uno de los mayores líderes militares de todos los tiempos. Vive una infancia marcada por la guerra. Es criado para una misión. Cartago debe mantenerse firme contra la implacable expansión de Roma. Su tutor, Sosilos, permanecerá junto a su pupilo hasta mucho después de que Aníbal alcance de la mayoría de edad. Algunas fuentes hablan también de un matrimonio. Y Milce, la hija de un jefe tribal ibero, es la única mujer mencionada en la vida de Aníbal. Puede que incluso llegaran a tener un hijo, al menos según historiadores de siglos posteriores. Hay muchas historias y leyendas sobre su familia, su hijo o su mujer, pero son fabulaciones. Hay incluso poesías bellísimas, pero si nos ceñimos a los hechos verificados, hay poca información, casi un vacío total. Solo hay un hombre que podría habernos contado más. Sosilos escribió una biografía de su pupilo y de sus años juntos en Iberia. Por desgracia se perdió, exceptuando un fragmento. Se conserva aquí, en Alemania, en la Universidad de Wurzburgo. Fue un hallazgo espectacular. Descubierto en Egipto sobre el año 1900, el papiro está conservado en una cámara climatizada, protegido entre placas de cristal. Un verdadero tesoro de la antigüedad. De los siete libros que Sosilos escribió sobre las hazañas de Aníbal, solo se conserva este fragmento. Es el único documento físico que existe de su obra. Es la prueba más precisa sobre la vida de Aníbal. Bolivio, otro historiador, escribió tras la muerte de Aníbal, documentando la fama de la que disfrutó el cartaginés en el mundo mediterráneo, incluso entre sus coetáneos. Lo especial de este papiro es que son las palabras de alguien que vivió junto a Aníbal. Y fue testigo de la guerra. Cuando lo leemos, incluso podemos sentir esa atmósfera bélica. Esta es la sección clave del papiro. El título. Al final de esta línea, vemos el nombre Aníbal en lengua griega. La A y la doble N se ven a simple vista. Y el título completo es Las proezas de Aníbal. El fragmento habla de una batalla naval de la Segunda Guerra Púnica. Sin embargo, la legendaria marcha a través de los Alpes no es mencionada en ese pasaje. Aún así, interesa a los eruditos desde hace décadas. Para determinar la ruta exacta, algunos recurrieron a métodos poco convencionales. El elefante ha sido elegido por una expedición de la Universidad de Cambridge para descubrir cómo pudo cruzar Aníbal los Alpes, algo que ha causado gran expectación en Francia. En 1959, una expedición británica se dispuso a seguir los pasos de Aníbal. Tras pedir prestado un elefante llamado Jumbo al zoo de Turín, sus líderes quisieron demostrar la viabilidad de la ruta norte. Pero un corrimiento de tierras les obligó a desviarse de la ruta prevista. Tanto si la hipótesis de Cambridge es correcta como si no... Cuando llegaron a Italia después de una marcha de 10 días, los eruditos y Jumbo en particular fueron recibidos por masas enfervorecidas. La imagen de estos gigantes avanzando por estrechos senderos de montaña forma parte del mito de Aníbal. Podemos ver cómo podrían haber logrado tal hazaña en una granja de elefantes al noreste de Alemania. Los elefantes pueden controlar con precisión su enorme peso, pueden caminar delicadamente y, si se concentran, pueden ser excelentes escaladores, buenos nadadores y correr bastante rápido. Lo mejor es el total dominio de su cuerpo, hasta el último milímetro. El biólogo Immanuel Birmelin lleva años estudiando a los elefantes y no le sorprende su gran agilidad. Un elefante es digitígrado. Si nosotros lo fuéramos, estos, nuestros dedos, estarían así como el pie del elefante. El espacio entre los dedos está reforzado por grasa corporal que absorbe los impactos. Y como las extremidades están adelantadas en forma de triángulo, su peso es regulado por el tejido graso. Un estudio científico de Gran Bretaña ha demostrado que, gracias a sus articulaciones, los elefantes son tan ágiles como los caballos al trote y son capaces de subir fácilmente pendientes como las de los pasos alpinos. De ahí que ascender por estas colinas no les suponga ningún problema, aunque esto no sean los Alpes. Muchos especialistas creen que el paso del col de la Traverset habría sido demasiado escarpado para el ejército de Aníbal. Bill Mahaney pone en duda esa afirmación. De ahí las críticas que suscita este científico entre arqueólogos e historiadores. Los arqueólogos no cooperan mucho respecto a este asunto. Siguen más o menos las teorías de los historiadores y no les gusta la idea del paso de la Traverset. Creen que es demasiado alto. En los años 50, un investigador inglés sugirió la de la Traverset como la ruta más probable. Alcanzando casi los 3.000 metros es más alta que cualquier otra posible ruta. Para muchos expertos, la altura la descarta. Sin embargo, para Bill Mahaney, la hipótesis de la Traverset parece bastante comprensible. Él también está convencido de que Aníbal eligió esta ruta. Empecé fijándome en los pasos y en las rutas de aproximación. Me basé en el relato de Tito Livio, pero especialmente en el de Polivio. De esos textos sacamos palabras como permafrost, terreno helado, pastos helados y ese tipo de expresiones. La visión del río Po es clave porque el único paso desde donde se ve el río Po es el de la Traverset. No se ve desde ningún otro. Chris Allen, de la Universidad de Belfast, se incorporó a la aventura en 2011 añadiendo otra disciplina científica. Es especialista en microorganismos. Como microbiólogo, pensé que podíamos buscar cosas que hubiera dejado Aníbal. Sabía que llevó muchos animales con él y cualquiera que haya trabajado con animales sabe que generan muchas heces. Como microbiólogo, sabía que habría bacterias que podrían ser detectadas 2.000 años después. Así fue como me impliqué. En 2013, Chris y Bill se encontraron con un lodazal en el lado francés del Paso del Col de la Traverset. Hace 2.000 años, esto podría haber sido perfectamente un lago de montaña, un alto en el camino ideal y un buen lugar de descanso para las tropas de Aníbal. Comencé a centrarme en depresiones porque aquí hay terreno formado por los glaciares. Cuando la glaciación termina a finales de la edad de hielo, nos quedamos con lo que se denomina hielo muerto. El hielo se asienta sobre la superficie y la hace bajar creando una depresión. Pensé que en estas depresiones Aníbal pudo encontrar agua en su época. Merecía la pena hacer una extracción y ver qué tipo de impresiones habían dejado los animales en el sedimento. El lodazal es ideal para sacar muestras del terreno. Chris espera encontrar bacterias especiales de los intestinos de los caballos llamadas Clostridia, que producen endosporas que pueden ser detectadas en las muestras de terreno incluso tras largos periodos de tiempo. Si una endospora de un intestino de caballo acaba en este terreno, podría sobrevivir 10.000 años. Si las muestras de hace 2.000 años contienen Clostridia de caballo, demostrarían su presencia en el paso de la traversette en la época de Aníbal. Sería un gran avance para la teoría de Bill. Y en efecto, hay Clostridia. La sorpresa más grande en los estudios iniciales fue la cantidad que encontramos. Normalmente, cuando analizas un terreno encuentras que menos del 2% de las bacterias son Clostridia, pero cuando observamos la muestra que recogimos en Francia, por donde esperábamos que hubiera transitado el ejército de Aníbal, más del 20% de las bacterias eran Clostridias. Fue muy sorprendente ya que no suele verse a menudo. Pero además pudimos relacionar ese incremento relativo con el periodo en el que Aníbal cruzó los Alpes. Y eso era una gran coincidencia. Bill y Chris están más convencidos que nunca de que Aníbal eligió la ruta del col de la traversette para cruzar los Alpes. Pero aún quedaba un largo camino hasta los Alpes para el joven que sería comandante en jefe. Curo sobre esta agua que mientras viva seré enemigo de Roma. Tiene apenas 26 años cuando sucede a su padre. El ejército de Aníbal es inmenso. 90.000 soldados a pie, 12.000 a caballo y 37 elefantes de guerra. Cuando se dispone a partir hacia los Alpes la visión de esa masa en movimiento debió ser increíble para las tribus que los observaban. Al contrario que el ejército romano de la época está compuesto de mercenarios de lo más variopinto. Los jinetes númidas son el núcleo principal. Solo van armados con lanzas pero son ágiles y rápidos. Al frente van los honderos baleares con sus proyectiles de plomo. Luego la caballería pesada, guerreros, iberos y galos. Además de las bien armadas tropas cartaginesas. El mayor desafío para su comandante es que estos hombres de tribus distintas con multitud de dialectos y formas distintas de luchar sean capaces de luchar en conjunto. Solo entonces su ejército podrá hacer frente a las tribus iberas y por último al ejército romano. Para ganarse su lealtad renuncia a cualquier privilegio como comandante. se dirige a sus hombres en su lengua. Además del fenicio domina el griego, el latín y el dialecto ibero. Fue el padre de Aníbal el que creó ese ejército. Amílcar había sentado las bases y Aníbal solo tuvo que comandar, entrenar y concentrar a sus hombres usando las campañas en España para ponerlos a punto para el inminente conflicto con Roma. La primera guerra púnica había terminado pero las relaciones entre Cartago y Roma seguían siendo tensas. La situación alcanzó un punto crítico cuando Aníbal sitió la ciudad de Saguntum o Sagunto. Los expertos siguen discutiendo si la ciudad pertenecía a la esfera de influencia cartaginesa o a la romana pero lo más probable es que tuviera una especie de alianza informal con Roma. Cuando Aníbal redujo Sagunto a cenizas los romanos aprovecharon la oportunidad para declarar la guerra a Cartago. La guerra se originó en Sagunto porque los romanos habían interferido en la política cartaginesa en Iberia Aníbal pretendía forzar a los romanos a negociar con el objetivo de que renunciaran a la península ibérica. Puede que incluso esperara reabrir las negociaciones sobre Sicilia y Cerdeña que habían formado parte del imperio cartaginés desde antes de la primera guerra púnica. La expansión cartaginesa en España ya había provocado sospechas en Roma. Publio Cornelio Escipión quiso demostrar su valía como su padre había hecho en la primera guerra contra Cartago. Ahora como nuevo cónsul electo no sólo es uno de los dos altos cargos de Roma también es uno de sus comandantes en jefe. Llegan noticias de Iberia y son motivo de preocupación. El hijo de Amilcar barca reza el mensaje se desplaza hacia el norte con un ejército gigantesco y nadie al parecer puede detenerle. Su destino es desconocido. Cartago la otrora potencia marítima carece de una flota para conducir a sus tropas hasta Roma y el acceso a través del sur de Francia está bloqueado por las legiones romanas pero a Aníbal le queda una ruta a través de los Alpes. En mayo del año 218 a.C. el ejército comienza su arduo avance en Cartago Nova la actual Cartagena. Marchaban durante horas y horas. Cuando la vanguardia llegaba a su destino diario la retaguardia acababa de dejar el campamento anterior. Eran una columna de 25 o 30 kilómetros de longitud expandiéndose y contrariendose día tras día. En línea recta el ejército de Aníbal se habría extendido por toda una ciudad como Múnich desde la periferia occidental hasta sus marcas orientales. Partes de sus fuerzas se quedan atrás repetidamente para asegurar las comunicaciones. Para reemplazarlas Aníbal recluta hombres nuevos de las tribus galas. Confía en sus soldados en especial en aquellos a los que ha recompensado generosamente tras el saqueo de Sagunto. Aún así le esperan claras dificultades. No puede arriesgarse a ningún tipo de rebelión por parte de unidades descontentas. De ahí que se esfuerce en inculcar unidad entre las diferentes etnias bajo su mando y de asegurar su lealtad a Cartago. Debió ser un líder carismático capaz de transmitir a sus mercenarios la idea de que si le eran fieles no lo lamentarían. Ni siquiera Alejandro Magno pudo lograr eso con sus hombres. tuvo muchos problemas sublevaciones e incluso luchas internas. Nada de eso le ocurrió a Aníbal. La mayor cualidad de Aníbal como comandante es su meticuloso manejo de la logística. Cuenta con exploradores que hacen incursiones avanzadas. exploran las mejores rutas negocian derechos de paso compran cosechas y se aseguran permisos para establecer depósitos. Si no puede llegar a un acuerdo con alguna comunidad a lo largo del camino recurre al saqueo y la devastación. Las tribus del norte de España ligadas a Cartago pagaban ciertos tributos pero ahora tenían que suministrar cantidades extra de cereales o cabezas de ganado. Durante la primera parte de la marcha al norte de los Pirineos eso habría sido suficiente pero evidentemente los lugareños estaban más que contentos cuando el ejército se marchaba. En el sur de Francia los exploradores contactaban con tribus conocidas por su odio hacia Roma dispuestas a suministrar provisiones. Mantener abastecido un ejército de este tamaño fue probablemente el mayor reto para su comandante. En 1959 tras 10 días de marcha Jambo había perdido el 10% de su peso. Un elefante necesita entre 130 y 150 kilos de pasto al día. Está obligado a comer más o menos constantemente. Puede apretarse el cinturón por decirlo de alguna manera pero 3 o 4 días sería el límite. Después de eso es probable que incluso un elefante se ponga furioso. El ejército de Aníbal no marchó durante 10 días sino durante casi medio año y no tenía un elefante sino 37. a eso hay que sumarle decenas de miles de hombres caballos y animales de carga. Los elefantes tienen un índice de conversión alimenticia bajo. Un caballo convierte el 70% del pasto que come mientras que un elefante solo convierte el 40%. De ahí que el elefante esté condenado a seguir en movimiento para conseguir sus 150 kilos de comida al día. Pero alimentar a los gigantes no es el único reto. A veces incluso deben ser transportados. A finales del verano del año 218 a.C. el ejército de Aníbal se encuentra con un gran obstáculo el río Rodano. Es el río más caudaloso de Francia con un cauce que sigue y atraviesa la ruta de Aníbal con una amplitud equivalente a la del Rhin. Cruzarlo con decenas de miles de hombres, miles de caballos y 37 elefantes supone todo un desafío. Los elefantes no temen al agua. Saben nadar y hasta disfrutan con un buen chapuzón. Pero también son cautelosos. Comprobarán la corriente antes de entrar en el agua y si es demasiado fuerte no cruzarán. En la orilla del Danubio el historiador Boris Traya quiere averiguar la forma en la que Aníbal pudo transportar a esas enormes bestias. Los relatos de Polivio pueden ofrecer una pista. Puedes estudiar las fuentes antiguas en tu despacho, sacar datos y encontrarlos convincentes, pero recrearlos es muy distinto. Aníbal tuvo que recurrir a los materiales que tenía a su alcance a la orilla del Ródano. Según Polivio, usó balsas para que cruzaran los elefantes. Boris Traya pretende repetir el logro del Cartagines atravesando el Danubio con el equivalente al peso de un elefante. Puede que su equipo sea más pequeño que el ejército de Aníbal, pero la cantidad de personas necesarias es considerable. Hay constructores de barcas, operarios de grúa, guardas forestales y socorristas por si acaso. Atan más de 20 troncos para hacer una balsa. Aníbal recurrió incluso a un ardid. Hizo cubrir las balsas con tierra y vegetación para dar la impresión de que era tierra firme. La balsa que hemos recreado es del mismo tamaño que las de Aníbal. Según nuestras fuentes hizo construir 16. Embarcaderos especialmente construidos dan acceso a las balsas. Los líderes van primero para alentar a otros animales. Los recreadores recurren a maquinaria pesada para botar la balsa. Es un momento tenso para todos. Está a la altura su réplica basada en antiguos escritos. Más de 15 toneladas de peso navegan a la deriva por el Danubio. Todo parece ir bien. Pero entonces la balsa se ve atrapada por la corriente. Los ayudantes deben intervenir para no perderla. en la época de Aníbal los soldados habrían asegurado la balsa con cuerdas desde las orillas. El peso de un elefante es recreado con dos toneladas y media de sacos de arena. El impacto se hace obvio de inmediato. Te mojas los pies. A pesar de la corriente el elefante simulado debe cruzar a salvo el río. ya que Aníbal tuvo que hacerlo sin motor el equipo lo intenta con pértigas. Funciona, ¿no? Pero las pértigas sin más no sirven. La corriente es demasiado fuerte. Dos barcas son enviadas para tirar de la balsa. Aún así la balsa amenaza con ir a la deriva. Los socorristas se preparan para intervenir. Aníbal no contaba con ellos. Las fuentes antiguas indican que varios de sus hombres se ahogaron en el río. Incluso la más ligera desviación de peso hace inestable la balsa. Un elefante asustado podría haberla volcado en cuestión de segundos. La tripulación no habría tenido ninguna posibilidad de contrarrestar el desequilibrio. Es agotador. Y además parece que Aníbal habría atado dos balsas como esta para que los elefantes cruzaran. La corriente continúa arrastrando a la balsa y hay otros inconvenientes. desequilibrientes. Lo perdí. La balsa alcanza por fin la otra orilla pero acaba varios cientos de metros río abajo. Para Draya esto demuestra que cada vez que cruzaban solo tenían una oportunidad. Hacer regresar a las balsas habría supuesto un esfuerzo descomunal. Lo conseguimos. Hemos cruzado el peso de un elefante a la otra orilla. es una revelación de gran alcance. Esto nos dice que Aníbal consiguió un logro organizativo enorme sin motosierras lanchas ni nada parecido y con elefantes de verdad. Según Polivio tardaron siete días en cruzar y hubo bajas pero no entre el personal altamente especializado. sabemos que los treinta y siete elefantes llegaron sanos y salvos algunos se soltaron cayeron al agua y sobrevivieron gracias a que sus trompas les permitieron respirar bajo el agua como si fueran tubos de buceo pero todas las personas que volcaron con ellos perecieron. La pérdida de cuidadores de elefantes es un revés significativo sobre todo cuando está por llegar el mayor desafío. Para entonces el ejército lleva cuatro meses marchando. Ya al este del Ródano Aníbal puede elegir la ruta por la costa pero los romanos han desplegado varias legiones río abajo cerca de la desembocadura. Si Aníbal quiere evitar una batalla temprana lejos de su destino solo tiene una elección cruzar los Alpes un movimiento que cogerá a los romanos por sorpresa. Las noticias del avance de Aníbal circulan por Roma desde hace tiempo. La reacción es veloz. Escipión manda sus tropas a lo largo de la costa mediterránea para enfrentarse a los cartagineses. Pretende forzar a su oponente a luchar en el Ródano. Pero llegan demasiado tarde. Aníbal sigue su marcha y no hay forma de alcanzarle. Escipión no tiene más remedio que regresar a Roma. Allí se enfrentará a Aníbal. A principios del otoño del año 218 a.C. el ejército de Aníbal permanece en el flanco norte de los Alpes frente al mayor obstáculo en su recorrido. Debió ser una visión imponente para sus hombres. Nunca antes habían visto montañas tan altas. Es una barrera de rocas y cimas cubiertas de nieve. Una propuesta que desafía incluso a los más valientes. Es hora de levantar la moral. Veo miedo y duda en vuestros ojos. Sí, los Alpes son altos pero lo conseguiremos. Hasta ahora ni los Pirineos ni el Roda no han podido con nosotros. Porque me habéis seguido ciegamente. Yo me he encargado de todo. Tenemos ropa cálida, provisiones y aliados que conocen el camino y que lucharán a nuestro lado. No fracasaremos. seguidme por Cartago. Aníbal sabe lo que le espera a sus hombres. El cruce de los Alpes debe ser preparado concienzudamente. Un equipo adecuado será decisivo. Ropajes de piel y zapatos de cuero para protegerse del frío penetrante. La cantidad de peso que acarreaban los soldados debió ser increíble. Según mis cálculos un hombre necesitaba entre 25 y 30 kilos de equipo si quería estar listo para combatir. El tiempo es un factor clave. Cuanto más tarden en avanzar hasta el techo de Europa más hostil será el clima. Incluso el discurso más inspirador no puede prepararles para lo que les espera. Quedarán expuestos a las fuerzas de la naturaleza y contra este enemigo no hay armas que valgan. encontrarán tribus de montaña hostiles pero no es su único desafío. A más altura más estéril será el terreno y más duro el clima. Los elefantes tampoco están acostumbrados a esas temperaturas. ¿Cómo soportarán el frío los paquidermos? Los elefantes no son tan sensibles como nosotros. Estudios recientes han demostrado que pueden elevar o disminuir la temperatura de su sangre un grado por lo que sienten el frío mucho después que nosotros. Científicos de la Universidad de Viena han usado imágenes térmicas para estudiar la reacción de los elefantes al frío. Pueden sufrir hipotermia con temperaturas cercanas a cero grados pero mientras sigan moviéndose pueden extraer el calor que conservan en sus cuerpos para aguantar las bajas temperaturas. El problema de las temperaturas bajo cero es que las extremidades de su cuerpo pueden congelarse. Las orejas la cola la trompa y por supuesto las patas también sufrirán. Para los hombres la travesía de la cordillera más alta de Europa es lo más parecido a una tortura. La combinación de frío equipo pesado y un terreno escabroso mina sus fuerzas. Para miles de ellos los Alpes se convierten en una tumba de hielo. Su muerte es el frío y calculado coste de la arriesgada apuesta de su líder. Tras nueve días lo consigue. Aníbal ha conducido a su ejército por el paso. a sus pies la península itálica. Verano de 2017 el equipo de Bill Mahaney y Chris Allen también ha llegado a Italia para recoger muestras del terreno en el lado norte del paso del Col de la Traversette. Esperan encontrar la confirmación de los datos que han recabado en Francia. En expediciones anteriores identificamos un gran lodazal en el lado italiano de los Alpes. Nuestra teoría es que si el paso se produjo por ese lugar aquellos caballos deberían ser los mismos que estos. Si podemos encontrar Clostridia de intestinos equinos la de los dos sitios debería ser muy similar. En 2017 comenzamos ese proceso en el lado italiano de los Alpes. Además de los 37 elefantes Aníbal dispuso de miles de caballos. De ahí que la búsqueda se concentre en los restos de la caballería y de los animales de carga. En su laboratorio de la Universidad de Belfast Chris Allen evalúa las muestras del lado italiano. Debe establecer su cronología y comprobar si contienen Clostridia. Si fuera así también debe averiguar si procede de caballos. Hemos establecido que esta muestra es más antigua que la del lado francés. Eso es muy bueno. Ahora hemos empezado con la extracción de ADN. Las muestras encajan en la línea temporal. Para Chris es un paso adelante decisivo para solucionar el enigma de la ruta real de Aníbal. Está convencido de que el Cartaginés estuvo un día en este mismo lugar contemplando el valle. En las historias de Polivio se describe a Aníbal en el paso admirando la cuenca del Po extendiéndose frente a él. Para sus exhaustos hombres debió ser una visión alentadora y esperanzadora. Cinco meses de marcha y grandes dificultades quedan atrás. Consiguen descender en tres días pero también a costa de las vidas de hombres y animales. El número de elefantes que consiguieron llegar a Italia sigue rodeado de polémica. Nadie lo sabe. De hecho no se mencionan en las fuentes de que disponemos sobre las campañas de Aníbal en Italia. Con Aníbal haciendo su entrada en Italia la Segunda Guerra Púnica llega a su cénit. Su ejército avanza hacia el sur hacia Roma. Aníbal derrota a los romanos en el río Tesino en el Trevia y cerca del lago Trasimeno. Luego dirige a sus hombres hasta Canás en Apulia. Su gestión de la batalla de Canás pasará a los anales de la táctica militar como una de las maniobras más brillantes jamás ejecutadas. Desde entonces es estudiada por generales y sigue siendo recreada en simulacros y academias militares de todo el mundo. La de Canás se considera una de las mayores hazañas militares de Aníbal de Aníbal. Básicamente es el origen del movimiento de pinza o de doble envolvente. Aníbal desarrolló magistralmente esta táctica. Mientras Alejandro Magno centraba su táctica en un solo flanco en Canás Aníbal Aníbal se centró en ambos flancos ordenó el retroceso de su unidad central provocando el avance de las fuerzas enemigas para luego atacar a sus flancos. El día posterior a lo ocurrido en Canás fue un momento crucial en la vida de Aníbal. Había conseguido una impresionante victoria táctica aplastando a un ejército superior en número. Las pérdidas en el lado romano parecían catastróficas pero Roma no negociaría ni siquiera hablaría con él. Para los romanos era cuestión de vencer o morir. No había término medio. Aníbal no procedió a atacar Roma tras su victoria. Era lo que los romanos esperaban. La frase Aníbal está a las puertas se hizo famosa como sinónimo de peligro inminente. Aníbal tú sabrás ganar batallas pero no sabes cómo aprovecharlas. Las palabras de uno de sus oficiales muestran que la decisión de Aníbal de no tomar Roma generó polémica entre sus altos mandos. La fuerza de su ejército se basaba en el tremendo poder de su caballería. ¿Cómo tomar una ciudad amurallada con un ejército en su mayoría a caballo? De cualquier forma la intención de Aníbal no era destruir Roma como ciudad ni conquistar Italia. Sabía perfectamente que ni tenía los medios ni recursos para conseguirlo a largo plazo. Roma contra Cartago La guerra continúa durante 15 años. Marchando una y otra vez en terreno romano Aníbal gana batallas y aliados. No fracasaremos! Pero Roma no cede. Puede perder batallas pero no la guerra. Otro escipión toma el mando y su táctica es tan brillante como la de su oponente. Lleva la guerra a través del Mediterráneo y golpea el corazón de su enemigo obligando a Aníbal a regresar a la patria que lo vio por última vez como un niño. En la batalla de Zama Escipión consigue una victoria total sobre Aníbal dejando la rendición como única alternativa a Cartago. Aníbal consiguió contener a su más poderoso enemigo durante una década y media pero frenar el ascenso de Roma estaba más allá de sus posibilidades medio siglo después la tercera guerra púnica acaba con la destrucción total de Cartago lo que queda es el mito de Aníbal el nombre de Aníbal brilla aún porque consiguió logros impresionantes la historia puede recordarle como un comandante derrotado pero ocurrió de la mejor forma posible fue derrotado por el enemigo más poderoso de su época Roma quiere la cabeza de Aníbal él se refugia en Asia Menor 20 años después de la derrota en Zama un general romano exige su extradición a la corte del rey Prusias de Bitinia el héroe exiliado se suicida envenenándose cumpliendo con el juramento que hizo de niño de ser enemigo de Roma hasta la muerte los Alpes fueron testigos silenciosos de una hazaña que nadie más ha emprendido y quizás en un futuro no muy lejano revelen el secreto de la ruta de Aníbal de la ruta de la ruta de la ruta Gracias por ver el video.